Estamos listos y preparados ¡Y que vida Puebla! ¡Eso! Estamos hoy, nada menos y nada más, celebrando esa noche la batalla de Puebla y quiero felicitar a todos mis hermanos poblanos que hoy se encuentran presentes ¡Cómo no! Vamos a iniciar de una manera súper especial agradecemos a toda la gente del Mercadito muchas gracias esperando que ustedes bailen, disfruten para el papuchón que hoy nos acompaña Vamos a iniciar de una manera súper especial damas y caballeros, hoy saludamos a toda la banda de San Juan de Anguizbanal que nos acompaña para el señor Hugo Salazar que nos acompaña también la señora Cari Oriol son para el rumbo del sabor para mi tío, para Chabelita, Margarita para Mitre, la chica ternura para Sonido Pechis que hoy nos está acompañando en esta ocasión grabale Juanito Juanito Live el vanidoso Clemente Perré así iniciamos Disco Móvil Cafetel ¡Suelta a los brazos! ¡Yes, Kirin! ¡Yes, Kirin! ¡Perros de Pozla! ¡Sacate con la escala! ¡Dice Mario Mendoza! ¡No seas cabrón! ¡Solo quiero que mandes un saludo! ¡De puro pinche corazón! ¡Venga para la familia Espinosa! ¡Jefe de jefes para perros! ¡Todos los niños! ¡Valos, valos, valos! ¡Para el changoso Vicky! ¡El chicano! ¡Venga para Capullo! ¡Para el Mara Scrappy! ¡Para Chapo Quique! ¡El chaparro Sleepy! ¡Para el leche sabiendo que hace allá afuera! ¡El muchachito! ¡La alegre! ¡El bobellito el Cholo! ¡El más sabroso! ¡El barragón! ¡Para el grande Pulga Junior! ¡Venga la acordeópara! ¡A San Cielo! ¡Que en paz descanse! ¡Para el chuca gato! ¡Puchis! ¡Lo dice el Mara! ¡Toda la quinta vez! ¡Bienvenida! ¡Diños malos! ¡La familia mexicana Sonsa en par! ¡Échale la cuarenta y dos! ¡Y en mí! ¡Solos de dos! ¡Siempre contigo magia! ¡Magia! ¡Vamos! ¡Mi chamaco el Mara! ¡Échale Mara! ¡Dicen perros hermosla! ¡Jovecito Sonsa! ¡Adi Guzmán! ¡La pequeña Joffler! ¡Para Bacteria Lésis el maldito! ¡Ochos! ¡Legito! ¡Chiquis! ¡Puro clascadita la bella! ¡Descóndan a sus hermanas! ¡Aí te va! ¡Que bailen las luces ingeniero! ¡Venga las luces! ¡El ente más! ¡Cachondo! ¡Dicen rey se conoce por su trono! ¡Reina por su corona! ¡Soldados de la cuarenta y dos! ¡La mano más verrona! ¡Para malos Pukis! ¡Oni! ¡El stripper! ¡Trimpo! ¡Para el caras! ¡El tímido! ¡El mando! ¡Para cinco! ¡Para el micro! ¡Gapta! ¡La vallaza! ¡La sos de las chibarras! ¡El compadre! ¡El dilo blanco! ¡El chapaco! ¡El creñas! ¡Para vulgar tímido! ¡Junior Chile! ¡El shadow! Todos los soldados de la cuatro, dos, dos Para payasa, gata, Jenny y toda la gran familia mexicana Niños malos Uno soldado de la cuatro, dos, cholo del bros ¡Ahí te va! ¡Magia! ¡Magia! ¡Este estilo se baila rasposa! ¡Ahí está el brownie! ¡Échale brownie! Para la niña, que es carne de su inosa ¡Puro magia de corazón! ¡Ahí te va! ¡Magia! ¡Seguro brownie! ¡Ahí te va! ¡Suenan los tambores! ¡Me repiquen los tambores! ¡Suenan el acordeón! ¡Suenan el acordeón! ¡Allá! ¡Échale el acordeón! ¡El shadow récord! ¡Échale el shadow! ¡Una creación de shadow récord! ¡Y se llegaron todos a la gran familia mexicana! ¡Todos los cholos de los! ¡Uno! ¡Cinco! ¡Dos! ¡Más soldados de la cuatro, dos niños malos! ¡Y en mil! ¡Malditos creces! ¡Y donde quiera gran familia mexicana lo dice! ¡El gigante para! ¡Vara! ¡Hasta el cielo! ¡Hasta allá se va el saludo carnalito! ¡Venga para! ¡Ese pachuco para el tofuguis! ¡El tigachú para el chon! ¡Dímido! ¡El Spooky! ¡Niro Boy! ¡Para el Buda! ¡Para Soul Gigante! ¡Todos los que faltaron! ¡Para el pinche gigante! ¡Venga para! ¡Cholos de corazón! ¡Laco! ¡El chinguelo para randa! ¡Luri la rubia! ¡El tilo y la negra! ¡El bebé! ¡El chiquito el gaso era el travieso! ¡Para Jason! ¡Aison! ¡Para duende muerto! ¡El chamaco! ¡Picro! ¡Lacalaca! ¡El set! ¡Rango! ¡Toni! ¡Para Gase! ¡Para las frías! ¡Pasan las fisiones! ¡La trece! ¡La historia! ¡Échale el saludo! ¡Para el pelón! ¡Y todos los niños malos! ¡Malos! ¡Vaya! ¡Magia! 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 ¡Échale el saludo recos! ¡Ahí está la trevi! ¡La trevi! ¡La trevi! ¡La trevi! ¡La trevi! ¡No queremos más! ¡Queremos guerra por eso! ¡Esa demostrado y comprobado! ¡Somos sus padres! ¡Malditos niños nudos! ¡Jefes de jefes! ¡Para perro! ¡El maldito trevio! ¡El camarón! ¡El oso! ¡El Mickey y el monkey! ¡El michoacano! ¡Para mi canal! ¡El Scrapie y el chaparro! ¡Diño de la tuna! ¡El peligroso! ¡El smokey! ¡El maleco! ¡Solo maldito Mara! ¡Haz el estado! ¡Échale su marquillazo! ¡Todos los niños malos! ¡Ostras! ¡Cuál es tu life! Eso damas y caballeros estamos iniciando muy buenas noches un saludo para Christian Mondragón que está bailando y su amigo ese capo Steven Alex atentamente el pabuchón ¡Chau! ¡Chau!